La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 17 de abril del 2024, miércoles de la tercera semana de Pascua, feria, tomado del salterio correspondiente al miércoles de la tercera semana. Hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Himno. Cuando la luz del día está en su cumbre. Eres Señor Jesús, luz y alegría, de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida. Eres resurrección, palabra y prenda, de ser y de vivir eternamente. Sembradas de esperanzas, nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, de tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza, real acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre Omnipotente, y tú, Hijo amado y Señor nuestro, por obra del Espíritu enviado, vivir ya de la fiesta de tu reino. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Antífona del Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lo juro y lo cumpliré, guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio, enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 69. Dios mío, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Sufran una derrota ignominiosa los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda afrentados los que traman mi daño. Que se retiren avergonzados los que se ríen de mí. Aleguense y gocen contigo todos los que te buscan. Y digan siempre, Dios es grande, los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desgraciado. Dios mío, socórreme, que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 74. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocando tu nombre, contando tus maravillas. Cuando elija la ocasión, yo juzgaré rectamente. Aunque tiemble la tierra con sus habitantes, yo he afianzado sus columnas. Digo a los jactanciosos, no jactaros. A los malvados, no alcéis la testús. No alcéis la testús contra el cielo. No digáis insolencias contra la roca. Ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto, ni de los montes. Solo Dios gobierna. A uno humilla, a otro ensalza. El Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino drogado. Lo da a beber hasta las heces, a todos los malvados de la tierra. Pero yo siempre proclamaré su grandeza, y tañeré para el Dios de Jacob. Derribaré el poder de los malvados, y se alzará el poder del justo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura breve. De la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 5. Versículos 5 y 6. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre. Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Al ver al Señor, aleluya. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu familia, y a cuantos hemos recibido el don de la fe, concédenos tener parte en la herencia eterna de tu Hijo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.